Y vamos con una noticia en desarrollo, noticia de última hora que ampliamos para todos ustedes. En esos momentos el régimen se está llevando los equipos de seduction para Caracas. Tarima y Miniteca que fueron contratados para prestar el servicio en el acto de María Corina en Guanare fueron detenidos antes de instalar los equipos. Lo estamos tomando directamente de la red social ex de María Oropesa. Esa es una información a última hora en la que cierra el hilo exigiendo justicia. En estos momentos régimen se está llevando los equipos de la seduction para Caracas. Y el candidato presidencial Enmundo González Urrutia aseguró que mantiene su compromiso firme con Venezuela durante un encuentro con los familiares de los presos políticos. No la apoyes de mi esposa. Ya se está ahí. Ya no se está. No se está ahí. Este video están requeridos en Rodeaú. El primer decreto del presidente Enmundo González para la liberación de todos los presos políticos. Amén. Amén. La mirada, fíjese, ella es la señora Verónica Noya y la señora María Eugenia Contrama. Ella es la esposa del capitán Antonio Sequea y la hermana de Portunga Noya. Entonces, están en España y bueno, están presentes acá de una videollamada. Quieren agradecerles también por la oportunidad. No te has revisto el teléfono. Sí, no, están acá presentes. Bueno, un cordial saludo y mucha fuerza porque todos nos han dicho el primer paso del 28 de junio. Amén. Gracias, la verdad, nos vamos a tomar una foto. Claro. Por favor. La emisión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri aseguró que la Casa Blanca apoya la elección presidencial del próximo 28 de julio. Hizo un llamado a participar masivamente y de forma pacífica. Los Estados Unidos estamos apoyando ese proceso electoral. La llamada de una participación masiva es la mejor manera, la manera pacífica de comenzar el proceso de resolver la crisis humanitaria y la crisis económica. Y insto a todos los venezolanos que participen en esa elección, a pesar de todas las dificultades que van a encontrar, pero que votan, que votan, que votan. Gracias. La directora ejecutiva de Casla Instituto y abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Sujo, interpeló a la Fuerza Armada de Venezuela a través de un mensaje enviado en su cuenta en la red social EX, los invitó a decidir en qué parte de la historia del país quieren estar. Quiero mandarle un mensaje a la Fuerza Armada Nacional Institucional, a esa que está ahí y que yo sé que me escucha. Mira que el tirano es un río de iniquidad que se desborda por doquier, dijo Simón Bolívar. Los tiranos son como ríos que se desbordan arrasando con la justicia, la libertad y la dignidad de los pueblos que gobiernan. Al igual que un río en crecida, su iniquidad no tiene límites y afecta a todos los aspectos de la sociedad. La Fuerza Armada Nacional tiene 214 años de fundada, no son un partido político, no le pertenecen al partido PSUV ni al régimen, le pertenecen a Venezuela. La Fuerza Armada Venezolana fue fundada cuando se inició el movimiento independentista en 1810 que formaría oficiales para la causa republicana. La Fuerza Armada debe estar al servicio de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política. No puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, punto honor, ni el de relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria. Quien tenga miedo al sacrificio y ultraje de sus armas con infames vicios. Ustedes que me escuchan no pueden estar de acuerdo con lo que se ha venido desarrollando, con las amenazas a la gente, a esa gente que está en la calle pidiendo, libertad, esas amenazas de guerra, esas amenazas de guerra civil. Ustedes no pueden estar de acuerdo con eso. Es el momento de decir de qué lado de la acera, de qué lado de la historia quieren ustedes estar. Si del lado de un tirano que ha cometido crímenes de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional con sus altos jerarcas, con los altos responsables, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, persecución política contra aquellos que disienten, incluyendo compañeros de ustedes. La Corte Internacional de Derechos Humanos condenó el atentado que sufrió la líder opositora María Corina y su equipo en el Estado Lara. A través de la red social EX, en el hilo que vemos en pantalla, la exhortaron al Estado a garantizar la seguridad de todas las personas con liderazgo político, así como a investigar diligentemente y de manera independiente estos hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, Jorge Rodríguez, declaró este viernes que la dictadura venezolana saldrá a defender la supuesta victoria que obtendrán en las elecciones del próximo 28 de julio. Aseguró que después del primer boletín del Consejo Nacional Electoral, se van a ir a las calles de toda Venezuela a defender la victoria hasta con su propia vida. Ya lo estamos advirtiendo, CNN, Viallo Piliere y no reconocemos las actas, Exipol temprano en la tarde, a pesar de que ya hemos mostrado todas las encuestas que los medios de comunicación internacionales de algunos países, no de todos los países del planeta, de algunos países se niegan a reconocer y luego no reconocemos sino nuestras propias actas. Aquí les decimos, nosotros sí vamos a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral y después que el Consejo Nacional Electoral dé su primer boletín, nos vamos a ir a las calles de toda Venezuela a defender nuestra victoria hasta con nuestra propia vida. Muchísimas gracias. Con esta información vamos a una pausa y ya venimos con más de EBTV Noticias.